Yo soy Yuri Servín y esta es la Agenda Nicolaita con algunas recomendaciones culturales y deportivas que se realizarán en diferentes espacios universitarios. Iniciamos con actividades hoy viernes 10 de noviembre a las 16 horas en el edificio de Guillermo Prieto de la Facultad Popular de Bellas Artes. El actor Gerardo Oñate tendrá una charla con estudiantes de la licenciatura en teatro titulada La profesionalización actoral en el cine. Gerardo Oñate es conocido por su destacada actuación en la película de época Poderoso Victoria y en más actividades de la Facultad Popular de Bellas Artes, estudiantes de la licenciatura en danza se presentarán mañana sábado 11 de noviembre en el Teatro Estela Inda dentro del vigésimo tercera muestra internacional de danza con la presentación de Vortex, una experiencia inmersiva sensorial. Y para quienes les gustan los deportes los invitamos el miércoles 15 de noviembre al arranque de los Juegos Deportivos Nicolaitas a las 10 horas en el Auditorio de Usos Múltiples. Aquí nuestros deportistas competirán en las disciplinas de básquetbol, ajedrez, fútbol, sóccer y de bardas, así como voleibol, de sala y arena. Esta invitación es para quienes viven y forman parte de la unidad profesional de Ciudad Hidalgo. Recientemente se inauguró la exposición pictórica Pinceladas de Transformación de Katia Sánchez Trejo. La obra plasma todo lo que podemos imaginar y explora el mundo de la creatividad y la expresión. La podrás visitar en la biblioteca universitaria en la unidad profesional de Ciudad Hidalgo. Les recuerdo la dirección, es Avenida Número 1000 en Temendao. Y también les quiero invitar y recordar que aún tienen tiempo para visitar aquí en Morelia las exposiciones Sol Interior, seis décadas de trayectoria del maestro Alfonso Villanueva, misma que se ubica en el Centro Cultural Universitario. Y en el Museo de Historia Natural se encuentran las exposiciones Los Polinizadores e Invasión Plástica. Y con estas invitaciones llegamos al final de esta Agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servín desde el área de TV Nicolaita. En la cámara mi compañero Antonio Nava y en el teleprompter, como siempre, mi compañero Fernando Jaramillo. Hasta pronto y recuerde que tenemos una cita el próximo viernes aquí en la Agenda Nicolaita.